Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Ministro de Hacienda presenta en la Asamblea Nacional el anteproyecto del Presupuesto General de la República 2022, que anda por más de 91.000 millones de Córdobas. Al menos 45 millones de dólares estaría desembolsando el INSS para el pago de Aguinaldo a pensionados. Los últimos meses del año son consideradas fechas en las que se produce una mayor cantidad de basura, por lo que recomienda especialista en reciclaje, no tirarlas a la calle y depositarlas en su lugar. Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a salir de Haití de inmediato, mientras haya vuelos comerciales disponibles, debido a la crisis que atraviesa el país caribeño. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.